El show de Nelson 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 Que buen día, que buen día para iniciar este nuevo segmento aquí en el show de Nelson Tránsito y Seguro Vamos a hablar obviamente sobre todo lo que tenemos en este tránsito en la República Dominicana Y también vamos a estar orientando en el amplio mundo del sector asegurador En el caso principalmente de vehículos de motor, accidentes, cómo evitar algunas situaciones con las compañías de seguros También cómo reclamar, cómo llevar algunos procesos, cómo asegurarse bien y todo eso Cada martes vamos a tener este segmento aquí con un servidor Estaremos en algunos momentos recibiendo llamadas Recibiendo correos electrónicos o mensajes y respondiendo a sus preguntas En el día de hoy, digo que bueno es iniciar este segmento en este día Porque a partir del día de hoy ya se venció el plazo para renovar el marvete Para tránsito vehicular Y a partir de este día entonces ya habría que pagar un recargo de 1500 pesos El año pasado era 1000 Pero que sucede, mucha gente se ha quejado No que debe ser un plazo más largo Estamos hablando que desde el 2 de octubre Desde el 2 de octubre hasta el 8, hasta el 7 de enero Esto se había dispuesto, la información estaba Entonces ahí están Los vehículos hasta el 2013 pagaban 1500 pesos Desde el 2014 en adelante 3000 pesos Ahora 1500 pesos más Ayer se vieron largas filas desde tempranas horas En las diferentes entidades bancarias Oiga bien, estamos hablando de que había un total de 547 577 entidades bancarias, sucursales más bien Y 1564 ventanillas disponibles para pagar este impuesto En esas diferentes instituciones Son 30 entidades financieras O sea que había mucha disponibilidad en el país completo En algunas ciudades no se hacían ni siquiera filas Pero en la tarde de ayer, de este lunes Unos, más o menos, 1 millón 123 mil 642 personas Renovaron el impuesto, el marvete de sus vehículos Por lo tanto quedaron por renovar Según las informaciones, 223 mil 210 De un parque vehicular hábil de 1 millón 346 mil unidades Por lo que, según la información Un 13% quedó un récord Un 13% solamente quedó Aunque lo correcto es que sea el total Pero vamos avanzando El año pasado fue un porciento mayor Se supone que el total El monto a recaudar iba a ser De 2 millones 144 mil 280 Se me fue el número ya 2 mil 144 millones Ahí sí, 284 mil 500 Pero se recaudó 1 mil 846 millones 362 mil pesos Ya entonces ahora Con lo que faltan Y más este monto De este monto extra Entonces el monto a recaudar Aumentaría Pero solo un 13% Fuéramos avanzando Lo que pasa es que entonces ayer Imagínese usted Ayer fue demasiada gente Más de un millón de personas A renovar O un millón de vehículos Ellos renovaron su marbete En otro tema Y quiero que para esto Me acompañes Nelson Javier Junior Ya yo estoy aquí Tú estás aquí Con tus gafas azules ¿Por qué te la quitas? ¿Por qué te la quitas? Estamos hablando de tránsito De tránsito No va a ser cosa que choque Siempre es bueno Tú sabes Tener la visibilidad Totalmente limpia Bien, así es Mira Se está asustado En el día de hoy Se habló Se ha hablado Se ha confundido De que ha habido Una nueva ley O un nuevo proyecto de ley No Es la ley 63-17 La misma Pero si se promulgó Entonces Un nuevo reglamento Que hacía falta Porque lo dice la ley Y es de Eliminar o quitar La licencia de conducir Mientras se vayan quitando Los puntos Por infracciones cometidas Ok Eso quiere decir Eso quiere decir Dígalo ya Como tú lo explicaré No, como yo le explicaré Atención pueblo dominicano Pueblo hermoso Pueblo que no maneja bien Es verdad Que tú quieres El que Oye Tú yo sé que tú Has escuchado muchas veces Que el que maneja En la República Dominicana Maneja en el mundo entero En el mundo entero Depende, sí Sí, es verdad Resulta Esta nueva ley Repíteme el número 64 63-17 63-17 Del año pasado Se le ha inculcado ahora Que cuando usted comete Varias infracciones Es posible que le retiren O sea que le quiten Su licencia de conducir Así es Eso está estipulado Desde el 2017 En esta nueva ley Y en otros países También sabemos que es así En Estados Unidos Yo creo que todo el dominicano Lo sabe Ajá Porque todo el dominicano Tiene un familiar O ha ido O ha manejado O conoce a alguien Que vive O que ha vivido En Nueva York Y se sabe que allí Se quitan Las licencias Ahora El dominicano allá Maneja bien Sí Correctamente Yo he manejado Los Estados Unidos Ajá Y allá tú manejas bien Claro Y aquí Sí 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 Tú puedes Sí Tú puedes Tú puedes conducir Por unos meses Tres meses Tres meses Siempre y cuando tú andes Aparte de con tu licencia Dominicana Tú andes con tu pasaporte Y con tu ticket aéreo Que demuestre el tiempo Que tú vas a durar De este día allá Claro que sí Las licencias En casi todos los países Cualquier licencia De un país Funciona por tres meses En otro país En el país que usted vaya Claro O sea un extranjero Puede aquí manejar Por unos tres meses Pero aquí entonces Se va Se podría disponer Eso O se va a disponer Ya en este reglamento Lo único que el intran Va un poco lento Y esta nueva ley Va un poco lento Pero atención Bájele al acelerador Bájele a la distracción Bájele al celular El chateo Porque podría usted Al momento De cometer una infracción Ir perdiendo La licencia De conducir Y eso está bien Claro que sí Atención también Para los multas fantasmas Así es Que es otro tema Que estaremos hablando La próxima semana En este nuevo segmento De tránsitos y seguros Así es Nos vamos Claro que tranquilo Sí tranquilo Así que les invito A que mantengan la sintonía Con toda la programación De este canal 25 El show de Nelson Se repite mañana Por este mismo canal Dios me los bendiga Feliz tarde El show de Nelson Alma y voz del pueblo